Y comenzamos a recorrer ya el último tramo del programa de hoy. Esperamos que estén disfrutando del paseo. Esto es Paralelo Turístico. Seguimos en Villa Domínguez. Osvaldo, decíamos que hay muchas historias y hay muchos nombres también que van surgiendo. Y que sabemos que tuvieron un protagonismo fundamental en todo esto. ¿Quién fue, por ejemplo, Zaharoff? ¿Cuál fue la función que ha cumplido hasta un pueblo, digamos, lleva su nombre? Claro, esto de esta historia llena de historias, como comentábamos hoy. Una, Domínguez, que fue el primer pueblo diagramado como el centro de la colonización y administración en la provincia de Entre Ríos. Por eso, a instancia de la misma empresa, se pidió que el futuro pueblo de Domínguez tuviese una apariencia europea. Por eso, el que llega a Domínguez se va a encontrar con el trazado bastante original, muy original, que es una copia del trazado de París. Es decir, Domínguez desde el aire es un sol. Es decir, la plaza central es el centro del sol y los rayos del sol son las avenidas principales. Y bueno, y a esta estación, no solamente por eso dentro de las colonias agrícolas judías de Entre Ríos, en la colonia Clara fue el centro de la mayor cantidad de actividades económicas, sociales, culturales y el nacimiento del cooperativismo agrario argentino se dieron en las colonias agrícolas del Barón de Hirsch. Por eso, la Sociedad Agrícola Lucienville, en Basávil Baso, que nace en 1900, bueno, fue el motivo, como el condimento para la organización también de los colonos acá cerca de la estación Domínguez. Acá había llegado en el año 1899 un joven ingeniero agrónomo recién casado, que vino por invitación de su cuñado, que era el médico, que llegó con el primer grupo ya contratado por el Barón de Hirsch, también una figura emblemática de la colonización, el doctor Noé Yercho. Bueno, llega a la estación Domínguez el ingeniero agrónomo Miguel Sájarov. Miguel Sájarov, rico, había traído un capital suficiente como para adquirir 500 hectáreas. En el ámbito de las colonias ya le había reservado a su cuñado una estancia que se vendía, una estancia Barneche, entre Domínguez y Las Moscas, hay una colonia llamada Leven. Bueno, ahí es donde este joven ingeniero agrónomo se instala, llega a la estación Domínguez, encuentra a su cuñado que se había transformado en el manto de lágrimas de todos los colonos, tratando de organizarlos, de ayudarlos, de asistirlos, no solamente en la parte sanitaria, sino también psicológica. Habían pasado por el trasplante de lugares totalmente distintos al monte entrerriano, el fracaso de las cosechas, una epidemia de 1894, las deudas que habían contraídos que no podían cumplir y la amenaza también de los administradores del Barón de Hirsch de desalojo de varias familias. Por eso es que este ingeniero agrónomo fue el que comenzó a convocar a todos sus hermanos rusos a reuniones y organiza una asamblea general de la colonia en el lugarcito, este pueblito que se llamaba La Capilla, y ahí es donde los nuclea a 1.200 familias en lo que fue la cooperativa agrícola Fondo Comunal. Y se transforma en el organizador y el líder, el hombre que todo lo vio, todo emprendimiento que surgía en beneficio de los colonos y en los pueblos, la organización institucional de los pueblos, lo vio a él como el propulsor. Así que todo lo vio, pero también todo lo dio, porque fue una persona que vino rica, podía haber hecho mayor fortuna, le ofrecieron cargos hasta de ministerios de agricultura, nunca abandonó a los colonos y fallece el ingeniero Zájarov en la estación Domínguez en el año 58, en una casa que le prestaron para que descanse los últimos años. Por eso fue el maestro, el líder, en el cual cada vez su figura se va enalteciendo aún más. Y por eso el gobierno de la provincia de Entre Ríos le dio el nombre a un pueblo en el lugar donde él reunió a todos los colonos para hablarle por primera vez de la palabra cooperativa a esos colonos desposeídos. Y el gobierno de la provincia de Entre Ríos, en su homenaje, le da su nombre al ex pueblo de la Capilla. Suponemos que habrán sido tiempos muy difíciles, muy duros, saber que tenían una cuota que pagar y haber fracasado quizás la cosecha. Nos pasa hoy y haber encontrado una persona tan humana que tuvo la inteligencia necesaria para poder reunirlos y para poder buscar soluciones en conjunto. Claro, yo creo que el ingeniero Zájarov, el ingeniero Miguel Zájarov, fue el que le cumplió el sueño al varón de Hirsch. Se trataba de una empresa de colonización agrícola sin agricultores. La idea del varón de Hirsch de crear una masa campesina judía reclutó familias que no habían trabajado la tierra y por lo cual el trasplante aquí en la Argentina, obviamente que llevaba a que le fracasen esas cosechas. A través de la cooperativa fue este ingeniero agrónomo el que comenzó a orientarlos en todos los procesos de la producción, pero también a sembrar esa semilla de la solidaridad. Entonces, a través de la cooperativa comenzaron también a conformarse distintas instituciones o sociedades que trabajaban en forma interinstitucional y que le dieron un vuelco a este proyecto de colonización, un afianzamiento a 1910, que por eso es ya cuando aparece el libro Los Gauchos Judíos de Alberto Hirschinov, ya hablando sobre una colonización organizada, sobre las ventajas de esta inmigración aquí en la provincia de Entre Ríos. Nuestros mejores contenidos están en Paralelo TV, el primer canal de televisión turístico digital del litoral argentino uruguayo. Seguinos en www.paraleloturistico.com.ar Donar sangre es un acto de compromiso con la vida. Es un enorme gesto solidario. Es fácil y seguro. En solo 20 minutos podés salvar hasta 4 vidas. Donar sangre. Salvar vida. Gobierno de Entre Ríos. Y llegamos al final del encuentro de hoy. ¿La pasaron bien? Te proponemos entonces compartir esta experiencia con tus contactos de todo el mundo, invitándolos a visitar paraleloturistico.com.ar Ayudanos a hacer conocer esta hermosa región donde vivimos. Hasta la semana que viene.